Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Cumpliendo las obligaciones de la vida Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Romanos 14, 7 Matutina correspondiente al 25 de marzo Formulaos la pregunta, ¿qué es mi vida para Dios y para mis prójimos? No hay nadie que viva para sí. Ninguna vida se vive en terreno neutral. Nuestros conceptos de la vida pueden ser influidos por el enemigo de toda justicia, de modo que no comprendamos su vasta importancia, pero no podemos desprendernos de nuestra responsabilidad, vivir sin tomar en cuenta la vida futura, inmortal, y todavía cumplir con nuestro deber para con Dios y nuestros prójimos. Cada uno es una parte del gran tejido de la humanidad, y cada uno tiene una influencia muy abarcante. No podemos cumplir la obligación que descansa sobre nosotros con nuestra sola fuerza. Debemos tener la ayuda divina para hacer frente a nuestras responsabilidades, a fin de que nuestra influencia lleve la debida dirección y sea una influencia que recoja con Cristo. Todos nuestros talentos de tiempo, capacidad e influencia fueron concedidos por Dios y han de serle devueltos en servicio voluntario. El gran propósito de la vida que Dios nos ha dado no es el de conseguir ventajas temporales, sino la obtención de los eternos privilegios del reino de los cielos. El Señor ha comprado todo lo que hay en nosotros por la preciosa sangre de Cristo, y retener de Él lo que le pertenece es un robo de la peor especie. Nuestra vida no es nuestra, nunca lo fue y nunca puede ser. La pregunta importante es, ¿está entretejida mi vida con la de Jesús? Si os relacionáis con Dios, temiéndole, amándole, obedeciéndole y dando al mundo un ejemplo viviente de lo que debiera ser la vida cristiana, cumpliréis con vuestra obligación para Dios y vuestros prójimos. Habéis de demostrar en vuestra vida lo que significa amar a Dios de todo vuestro corazón y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!